hola buenas a todos y si comentéis gente estamos aquí en daylight y voy a decir os voy a dar mi opinión acerca de este juego los pros y los contras que tiene para que bueno pues lo que los que tengáis un poquito de dudas de si lo vais a comprar o no pues que salgáis un poco de dudas bueno bueno fijaos a este juego solamente tengo que deciros que le dan una nota de un 9.0 o un 9.1 vosotros sabéis lo que es eso en un videojuego eso es una barbaridad la verdad que se lo merece porque gráficamente está increíble todos los movimientos que tiene el jugador todas las habilidades en las armas que tienen el daño que tienen hay armas que tienen 700 de daño que eso es una pasada porque es que despedazan directamente te puedes subir en todas partes puedes hacer como he dicho antes mil movimientos te metes aquí en las habilidades del juego voy a subirme por aquí voy a subirme aquí arriba fijaos te metes en las habilidades y en las habilidades yo por ejemplo me he pasado el juego pero fijaos lo que me falta todavía por descargarme de habilidades por habilitar las no digamos así fijaos todo lo que tiene después eso sería en el rango de supervivencia después tenemos el nivel de agilidad con un montón de agilidades después tendríamos el a ver que lo he quitado segundito después si nos metemos aquí el nivel de potencia tendríamos el nivel de potencia fijaos todas las cosas que tenemos es que hay un montón de habilidades aparte de eso bueno pues tenemos los diseños lo que podemos diseñar un montón de cosas con las armas en el inventario tenemos podemos ponernos mil cosas en el inventario bueno las misiones que deciros no el mapa es gigantesco pero es que después aparte no pues como os he dicho gráficamente es que es que es que este juego es una pasada después en lo que en lo que en lo que respecta a lo que sería la la realidad del juego cuando nosotros estamos con los zombies fijaos en la vida real cuando estamos junto a los zombies se supone que no podemos hacer ruido el más mínimo ruido los los despiertan los digamos que ellos escuchan el ruido y van a por el ruido pues fijaos acabo de caerme al suelo y como veis todos vienen a por mí pues mientras más ruido haga más van a venir como en la entre comillas vida real no como sucedería en estas cosas no me acaba de matar desde un estallido el desgraciado como sería en entre comillas la vida real no mientras más ruido hagas más van a venir mientras más zombies mates más ruido vas a hacer y más van a venir a por ti este es que bueno hay hay zombies que tienen una dureza bien tienen un poder devastador no bueno aparte te puedes meter en el agua como ya sabéis o metéis en el agua podéis nadar es que es todo no haré dicho he dicho todo lo bueno del juego vale bueno me queda una cosa por decir cuando es de noche como ya sabéis de noche los zombies tienen están más despiertos su poder de caza digámoslo así se supera no sea se eleva la potencia de del nivel suyo depredador y entonces eso sí que es que al más mínimo ruido se despiertan van a por ti ellos te huelen pero ahora vamos a ir al lado al lado negativo del juego digámoslo así bueno pues como como yo lo veo vale como yo veo lo que es el lado negativo del juego yo me he pasado la campaña en modo cooperativo yo ahora mismo porque a veces digámoslo así el juego se buguea yo ahora mismo estoy en la parte del mapa de la parte del juego en una parte del juego que es la zona de de la de la ciudad que no podría tener si no fuera porque me pasara el juego pero como yo me lo he pasado en cooperativo ahora mismo estoy aquí pero ya os digo porque se ha bugueado el juego si no no podría estar aquí pero qué qué problema hay con con eso al que al tú pagártelo al tú pasártelo en nivel con en forma cooperativa no de modo cooperativo pues que si te lo pasas de modo cooperativo cuando tú le das al mapa para tu poder meterte en cualquier lado no en cualquier zona fijaos lo que ocurre que el mapa se ve a oscuras no te puedes meter en ninguna zona porque todo lo demás la parte de donde tú estés está a oscuras y tú dices pero cómo puede ser esto si yo me he pasado el juego en modo cooperativo pues no lo tienes porque al pasar todo el modo cooperativo tú no tienes en modo individual todo lo que tú te pasaste aunque tengas todas las armas aunque tenga todo en el inventario lo tienes todo tienes todo en el inventario pero cuando tú le das a mirar el juego en qué nivel de historia en qué nivel estás del porcentaje de la historia fijaos en la esquina mía superior derecha pone historia 9% y tú dices pero cómo puede ser si me lo he pasado si te lo has pasado en modo cooperativo y entonces en modo individual pues no te viene que te lo has pasado al 100% ese es el problema que yo le veo a esto no en el juego y es por lo que os estoy diciendo porque después tú te metes en el mapa no para poder ir a cualquier zona no para poder investigar cualquier zona y no te deja no te deja porque se supone que te has pasado el 9% del mapa estado aparte hay otra cosa que es peor todavía y que es pues el tema de las armas cuando tú te lo pasas en modo individual si tienes más ventajas a la hora de crearte nuevas armas de poder mejorarlas porque te dan esas habilidades o sea habilidades llamémosle misiones extras y habilidad y ciertas habilidades que te dan si tú te lo pasas en modo individual pero si tú te lo pasas en modo cooperativo al tú meterte en modo individual pues no puedes mejorar esas armas como podrías hacerlo si lo haces en modo individual en definir en definidas cuentas en definidas cuentas que si te lo pasas en modo individual vas a tener muchas más ventajas que haciéndolo en modo cooperativo que si en modo cooperativo está muy bien pero os recomiendo que primero lo haces en modo individual y ese es el único error que yo le veo a este juego para mí gran error porque no debería de ser así si tú te lo pasas en modo cooperativo tendrías que tener todo habilitado todo el juego habilitado y no que si te lo pasas en cooperativo y no te lo pasas en individual pues ya cuando tú te metes en partido individual no lo tienes es como si no te hubiera pasado esto sólo este es el único problema que yo le veo el juego por lo demás es un juegazo tiene mil cosas que hacer tiene un montonazo de cosas de easter eggs ocultos de campaña un montón de emisiones la campaña está increíble como he dicho antes gráficamente una pasada es mi recomendación pues desde mi punto de vista comprarlo lo que podéis comprarlo porque es es una buena inversión es un juegazo aquí tenéis mi opinión sobre el juego y bueno pues ya sabéis un saludito como siempre darle a like suscribiros y hasta el próximo vídeo